Número 1, Luca Castellante. Número 13, Hugo Campagnano. Número 6, Stefano Luchini. Número 5, Pietro Acanti. Número 13, Cristian Lanzo. Número 40, Gennaro De Vecchio. Número 16, Capitano Ángelo Palocco. Número 19, Daniele Franceschini. Número 46, Mirko Vieri. Número 11, Claudio Bellucci. Número 99, Arturio Castello. Número 11, Balazzer Mazzarri. Número 83, Pirate. Número 3, Ziegler. Número 13, Bonazzoni. Número 21, Stammarco. Número 22, Capitano 32, Pionico. Número 67, Telomone. Número 55, Est Non�� kurtợi. Número 69, Arturio하시는. Número 74, Curiano de Porto. Teh voit imónek. I 술i es �inco! Número 66, Start1. Número 68, Centré분 13, Borodos. 24, Augusto 2018, Soniro 13, Parz. K11, Número 61, Parz支持! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!